autoridades municipales, vecinos presentes, le doy gracias a Dios por este día porque después de mucho tiempo tenemos la mejora, el mejoramiento de nuestro mini gimnasio que tanto necesitamos. Hoy es un gran día de apertura de nuestro mini gimnasio que convoca a cientos de vecinos, niños, adolescentes, familias con diferentes actividades educativas, recreativas, deportivas, culturales porque es multiuso el polideportivo, no tan solo se hace deporte, se hacen muchas cosas como por ejemplo el ciclo de verano, talleres de verano, el recreo de invierno y tantas otras actividades que convoca a la familia como un espacio de contención como un espacio de prevención. Por eso es tan importante este mejoramiento porque fue muy profundo este mejoramiento, no fue tan solo pintura sino que fue sacar el revoque que tenía muchos años que así como decía el locutor en el año 1988 se comenzó a construir, fue el vecino Teodoro Godoy que era presidente del barrio en ese momento y comenzó una inquietud en el presidente de ese momento en donde no teníamos un espacio para la familia, para los niños, para el deporte entonces se dirigían al gimnasio municipal, esto lo cuento como una entrevista que le realizamos porque estamos realizando la historia de nuestro barrio, estamos juntando, estamos tomando entrevistas de los vecinos pioneros de nuestro barrio y él contaba que tenía una inquietud y una impotencia porque cuando iban al sector del gimnasio municipal no había lugar para los chicos entonces desde ese momento como presidente del barrio comenzó esa inquietud y se puso de acuerdo con muchos vecinos que como dice el barrio Unión, es muy unido el barrio Unión fue y es un barrio que se forjó con mucha fuerza, con mucha solidaridad y de ahí viene el nombre barrio Unión, entonces nosotros podemos ver cómo se fue construyendo el mini gimnasio, primero Teodoro Godoy, luego vino el vecino Videla como presidente y muchos vecinos que venían y salían de su trabajo y venían a construir las paredes el cimiento del mini gimnasio de lo que es hoy, por eso este mejoramiento es muy importante y es un reconocimiento para todos los vecinos pioneros, todos aquellos que construyeron este espacio porque es muy importante para nosotros, por eso lo valoramos tanto, por eso tenemos un sentido de pertenencia tan fuerte por nuestro barrio, porque lo amamos, es verdad, lo amamos y por eso estamos acá, luchando muchas veces contra mareas, contra corrientes pero gracias a Dios estamos de pie y estamos para seguir creciendo, seguir creciendo por ejemplo, uno de los vecinos que construyó, que fue parte de la construcción fue Titi Estigarraga, que hoy no está, que muchos lo deben conocer Titi Estigarraga fue quien construyó el parquecito de la esquina Alem y la esquina Isla Malvinas, aquí a la vuelta luego faltaba una planificación urbana y se comenzó a construir casas y se desapareció nuestro parquecito, desapareció nuestro parque que era un paso obligado para el centro de salud cada vez que veníamos a la posta, nosotros pasábamos por el parquecito entonces, y hoy está la manzana 1273 destinada para la construcción de nuestra plaza y es lo que hoy estamos esperando así que estamos muy agradecidos, señor Intendente todas las autoridades municipales, a Analia Troncoso como directora de Vecinales, muchas gracias por el acompañamiento y a cada una de las áreas que fue y fue parte de este mejoramiento de nuestro mini gimnasio sabemos de que vamos a seguir adelante y que cuando sabemos que en el poder hay acuerdo y más cuando hay un sueño en el corazón de Dios, sí o sí se hace así que le doy gracias a Dios por esto y muchas gracias a todos los presentes aquellos que hoy tuvieron que trabajar y que seguramente después van a ver por video, por las redes que tuvieron que trabajar o están en las escuelas así que muchas gracias y muchas gracias señor Intendente al todo el Ejecutivo por este mejoramiento Señor diputado parlamentario señor presidente del Honorable Consejo Deliberante concejales, secretarios compañeros de trabajo, vecinos actual presidenta del barrio la verdad que para nosotros planificamos desde hace bastante tiempo y por la insistencia de la subsecretaría de deportes de ir haciéndole mejor a cada uno de los mini gimnasios de nuestra ciudad y es como lo estamos haciendo en forma paulatina quizás no con la celeridad que cada barrio quisiera pero así hemos hecho las refacciones en el Parque Oeste en el barrio Pampa las refacciones en el barrio Progreso el barrio Prentana ahora le tocó al barrio Unión y vaya si trajo recuerdos palabras de la presidenta de vecinos que trabajaron mucho por el barrio que esto era todo un arenal y que seguramente la verdad que Godoy fue un ejemplo no solo de presidente sino que ya también en aquel tiempo en aquellos años que yo comenzaba a andar en las comisiones vecinales fue un gran vecinalista que acompañó a cada uno de los otros miembros de quienes éramos en ese momento muy jóvenes y ellos aportaban la experiencia necesaria como también el vecino Videla decirle a la presidenta bueno que estas instalaciones son de pulsos múltiples y ojalá algunos creen que es para una determinada actividad pero tendrán que comprender que las actividades se deben compartir en el barrio y será casualmente la presidenta del barrio en coordinación con la subsecretaría las que van a asignar digamos las tareas que se van a realizar algunas como dijo son talleres otras son recreativas y otras son netamente deportivas así que la presidenta cuando charlamos hace ya un par de años sobre la refacción de este mini gimnasio y medio que no me creyó encima nos agarró a contrapierna porque fueron las elecciones vecinales y bueno fuimos en lista opositora y dijo bueno acá me he echado el lomo gané yo nunca más me lo van a hacer no nosotros tenemos la firme convicción de trabajar para toda la comunidad no para un sector en especial así que presidenta puede disfrutar con su gente la próxima semana dice que ya le van a pintar el cartel como tiene que ser de la parte de obra que es lo que estaba finalizando y bueno esto es un lugar de mucha alegría para los chicos que se suelen juntar también son eventos sociales que se realizan y simplemente que puedan disfrutarlo así que adelante presidenta fuerte el aplauso de esta manera queda reinaugurado